El balonmano regional con la participación de varios centros educativos de nuestra zona tuvo como sede la unidad pedagógica Calderón Guardia. Bueno, hoy tenemos la eliminatoria de categoría C de balonmano. Están presentes Peje Valle, Técnico, El Caira, Sinaí y la unidad pedagógica Calderón Guardia, tanto masculino como femenino. ¿Qué edades se encuentran acá? Las edades son 2002-2003, categoría C, Juegos Triventiles. Tanto en femenino como en masculino se llevó a cabo la eliminatoria. Todos en sus diversas posiciones llegaron con el deseo de hacer un gran trabajo en la cancha. Hacemos mucho tiempo, sí, es muy bonito y nos gusta jugar mucho y ya llevamos varios meses practicando. ¿Qué es lo que más te gusta del balonmano? Mi posición es portera y sinceramente muy bonito a la hora de pasar a nuestras compañeras y jugar es muy bonito. El compañerismo, cuando tocamos el balón, cuando hacemos el grito de nosotros, todo. El nivel de este deporte cada vez más va en ascenso. Bueno, el nivel se puede decir que es aceptable porque es un deporte que estamos metiendo poco a poco. Bueno, ya tienen tiempo de estarlo practicando más nosotros acá hasta ahora. Y la idea es que el estudiante o el muchacho tenga una opción más de deporte, algo diferente. Que tengan la oportunidad de andar fútbol, futbol sala, balonmano, que ellos tengan otras opciones. El balonmano reunió a los mejores en una eliminatoria que unió a nuestra zona. El balonmano reunió a los mejores en una eliminatoria que unió a nuestra zona.